Empezamos con el proceso de limpieza y antes de todo miramos si hay algún pad caído. El siguiente paso consiste en aplicar estaño en pasta y flux. Utilizamos estaño de 183 grados Celsius para mezclar el estaño antiguo con el nuevo. Con la punta del soldador pasamos por encima de todos los pads. Vamos a mezclar de una forma uniforme el estaño antiguo. En ningún momento hay que hacer presión con la punta encima del microprocesador. Podemos hacer una bolita de estaño y moverla alrededor del CPU. Cogemos la malla de soldadora, una punta un poco más gruesa y hacemos lo mismo. Pasamos por encima de los pads y así vamos retirando parte de estaño. Para retirar la resina vamos a implementar otro método. Podemos mover la malla en una sola dirección y de esta forma no vamos a romper ningún pad. En este paso no hay que retirar todo el estaño. Un poco más adelante repasamos otra vez. Para limpiar el CPU utilizamos limpiacontactos y un paño limpio. De esta manera toda la suciedad se va a quedar en el paño. De la misma forma podemos limpiar cualquier circuito integrado. Se me ha olvidado una cosa. Antes de limpiar cualquier circuito integrado o cualquier CPU, dejarlo que enfríe. De esta forma evitamos daños internos por el cambio brusco de temperatura. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Si te ha gustado el video, no olvidar el like. Muchas gracias. Si te ha quedado mucha resina, no te preocupes. Con un poco de flux, un cepillo antiestático y 200 grados Celsius se quita fácilmente. Puedes repetir el proceso hasta que el microprocesador se queda bien limpio. Otra vez limpiamos y seguimos. Aplicamos flux y retiramos las últimas bolitas de estaño. Con la ayuda de un bisturí, utilizando la parte que no está afilada, retiramos los últimos trozos de resina. Recordar que la superficie debe de quedar muy limpia. Para poder rebolear mejor el CPU, yo personalmente quito estos cristales. Los cristales tienen conexión a tierra, entonces se pueden quitar. Aplicamos un poco de flux, estaño en parte, para poder rebolear mejor la superficie de 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 la superficie. Y con la punta del soldado, pasamos por encima de los pads. De esta forma, vamos a mejorar la conexión a la hora de rebolear. Nuestro aliado en todo el proceso es el flux. En ningún momento el microprocesador se tiene que quedar sin flux. Para este proceso, puedes utilizar flux de la marca Quick Chip o Amtech. Vamos a ver las bolitas de cerca. Limpiamos otra vez y continuamos. Hemos acabado el proceso de limpieza y ahora mismo toca rebolear el microprocesador. Para cualquier circuito integrado, yo utilizo ese tipo de servilletas. Me ayuda bastante para rebolear cualquier circuito integrado. Incluso los microprocesadores. Si por ejemplo, tienes una servilleta así, para hacerlo de una forma correcta, hay que doblar una y otra vez. De esta forma, colocamos encima el circuito integrado y listo. Como habéis visto en el otro video, tengo un montón de stencils para los iPhone y siempre utilizo el stencil más económico. Me gusta más. Aplicamos estaño de 183 grados. Primero, rellenamos la parte izquierda y luego la parte derecha. Con la ayuda de una pinza, presionamos en el medio del microprocesador sin hacer mucha presión. Después de aplicar el estaño, con un paño limpio, retiramos el sobrante. Vamos a utilizar una estación de aire JBC a 300 grados Celsius y 30% de aire. Recordar que cada estación de aire tiene una temperatura y un flujo de aire diferente. Si tenéis una estación económica, probablemente no mantiene la misma temperatura y el mismo flujo de aire que una JBC. Más adelante, vamos a grabar videos con estas estaciones económicas también. Para mejorar la soldadura y para que todas las bolas del stencil se coloquen de forma correcta, podemos aplicar un poco de flux y calentar por 5 segundos con la misma temperatura. Después de rebolear el CPU, hay que esperar alrededor de 10 minutos. 30 segundos para que se enfríe. De esta forma, las bolitas no se van a deformar. Para retirar el microprocesador, doblamos un poco el stencil y con la ayuda de una herramienta de plástico, lo levantamos. Si las bolitas no están centradas, podemos aplicar un poco de calor. Ahora, vamos a ver el resultado final. Si tu microprocesador tiene resina por los laterales, tienes que utilizar una cuchilla para cortarla. Espero que os ha gustado el video. No olvidar el like y nos vemos en la próxima clase. Saludos. 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 Gracias.